Yo creo que es muy importante poder usar la energía solar, la energía del viento, porque es natural y de alguna manera eso siempre va a haber. Más o menos quiero apuntar hacia eso, aprovechar todo eso que la naturaleza te da. Por algo está ahí y bueno, si está hay que aprovecharlo y seguramente es mucho más natural, mucho más sano y seguramente estaremos mejor. Tenemos que dejar de quemar combustible porque obviamente todo eso contamina, todo eso se queda, se queda en el aire, en el cielo y pues no está bien, no está bien. Eso es mucha contaminación para nosotros, para la naturaleza, para los animales, para todos, para todos. Yo creo que eso lastima mucho el medio ambiente y pues genera esa destrucción. Si así nuestros hijos, nuestros sobrinos están pasando por una situación difícil, un modo de vida complicado hoy con lo del COVID, la verdad ahora imagínate con todo ese calentamiento global, con toda la contaminación que a veces hay, pues obviamente al final con el tiempo y al pasar de los años, pues se va a ir deteriorando más el medio ambiente y seguramente no tendrán tantos recursos las futuras generaciones, ¿no? Entonces sí es muy importante el cuidar todos esos detalles, el tratar de ser más disciplinados, más ordenados en ese aspecto.